Perdidos en un abrazo, la familia Vega logra reencontrarse con Pedro, uno de los sobrevivientes peruanos al catastrófico paso del huracán Otis. El condominio donde yo me encontraba, porque está en un departamento, quedó prácticamente en carcasa porque las edificaciones es concreto y drywall, y eso se lo he llevado totalmente. Había un río que se había salido, los árboles que estaban bloqueando las carreteras, la ayuda no podía ingresar, porque hay solo un acceso para ingresar a Acapulco, ter vía terrestre, el aeropuerto estaba inserrible, se había caído la torre de control, y el caos estaba un poquito apoderando eso. Junto a él, también llegó otra sobreviviente. En el mismo Acapulco, completamente destrozado, destrozado todo, sin paredes, sin techo, sin nada, pero salimos de Acapulco por tierra, o sea, de lo que se podía salir, porque todo está inundado. Cobijado entre los brazos de sus familiares, la angustia y el miedo provocado por el huracán se disipó. La familia fue mi soporte, agradezco muchísimo también a mi familia, a todos los amigos, los colegas, y nada, ya estamos acá. Sobre todo para ellas, una tranquilidad para mi esposo también, que ha estado súper preocupado, hablando con todo el mundo, porque lo más preocupante es eso, la incertidumbre, no saber cómo están. Quienes también han logrado ser ubicados son los hermanos Palomino. Ayer dimos cuenta del dolor de sus familiares al no tener noticias de ellos. Afortunadamente, el cónsul general del Perú en México, Carlos Rossi Covarrubias, nos informó que ellos están a buen recaudo. Entonces ya aparecieron los hermanos Palomino, es la primicia que puedo darte, de que ya aparecieron, ¿no? Hace unos minutos, unos 10 minutos atrás, estos señores se comunicaron con su familia en Lima. Descartó que entre los fallecidos por el huracán Otis hayan peruanos. También nos informó que, según cifras manejadas por el consulado, serían 54 peruanos los que acudieron al evento internacional de minería. Todos ubicados y que en las próximas horas estarían de regreso a nuestro país. ¡Gracias!